Hola, en este tutorial vamos a hablar acerca de las estadísticas. Algo muy importante, específicamente si tienes un embudo en el cual tú quieres saber o una página web en sí que tiene botones que sean parte de un menú o también enlaces. Y quieres en realidad saber y descubrir si las personas están yendo de una página a la otra y el tipo de estadísticas que tiene tu conversión. Digamos que 100 personas caen en una página y hay un botón que diga siga el paso número 2 o siga el paso número 3 y quieres saber exactamente a dónde se está cayendo el tráfico. Entran en la página 1, siguen a la 2 o siguen a la 3 muy fácilmente. Yo ya he creado unas páginas que son iguales. Ya tú sabes cómo hacerlo. Cuando abrimos acá nuestras páginas, aquí le podemos dar duplicar. En la forma en que lo hicimos, yo hice la página principal que viene de parte del embudo. Hice una copia de una página número 1, número 2 y número 3. Cada una de estas páginas tiene su botón. Aquí ves la página 1, aquí ves la página 2 y aquí ves el botón en la página número 3. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a entrar a configurar los estadísticas. Te fijas acá, donde estamos en esta flechita, tenemos la conversión estadísticas, vuelta de test. Aquí le damos añadir, que queremos convertir y a este le vamos a llamar la conversión de home hacia la página número 1. La vamos a guardar y ahora la vamos a activar. Igual, esta es la descripción de la página de home, la página principal. La vamos a activar para poder saber cuántas personas están entrando. Vamos a regresar otra vez a nuestro menú principal. Y ahora vamos a ir a la página número 1 porque queremos saber cuántas personas de la página número 1 en realidad están accesando la página número 2. Y aquí pues le vamos a poner página 1 para saber lo que tenemos. Vamos a guardar y la vamos a activar al igual. Ahora vamos a regresar. Vamos a buscar a la página número 2. Vamos a ir a editarla. Vamos a entrar a lo que es la conversión y estadísticas. Esta la vamos a llamar página 2. Y lo que queremos saber es cuántas de esas personas que están en la página 2 en realidad le dan y van hacia la página número 3. Lo vamos a guardar y la vamos a activar. Y al final, según vemos nosotros las estadísticas, si queremos saber el proceso de nuestro embudo, aquí nos deja saber en realidad cuáles son las conversiones. Cuántas personas caen en una página y en realidad cuántas siguen en nuestro embudo y van a la próxima página que nosotros tenemos. Es así de fácil que podemos tener estadísticas internas del procedimiento en nuestras propias páginas. Nos vemos en el próximo tutorial.